Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Chicos, el día de hoy me da gusto poderlos saludar a través de esta clase, a través de este video. Y bueno, decirles que el día de hoy iniciamos nuestra unidad número 5. Nuestra unidad número 5 tiene por nombre, usa la opción afirmativa. Página 24, página 25 y página 26 serán las páginas en las que vamos a estar trabajando esta mañana. Bueno, pues ya hemos visto algunas reglas que nos fomentan mucho el arte del buen decir y del saber escuchar. Y bueno, el día de hoy, chicos, pues vamos a hablar sobre esta regla que también es importante, no menospreciando las anteriores, pero creo que esta es una de las más importantes. Hoy vamos a hablar de estos tres tipos de comunicación útiles en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, nuestro libro en la página 24 nos menciona tres opciones de comunicación interpersonal. Dentro de estas tres opciones se menciona la opción no afirmativa, la opción agresiva y la opción asertiva. Tres tipos o tres opciones de comunicación interpersonal que vamos a estar abordando durante estas semanas. La semana que viene vamos a abordar el tipo de comunicación agresiva, pero hoy nos vamos a centrar en el tipo de comunicación no afirmativa. Este tipo de comunicación no afirmativa, chicos, también se denomina comunicación pasiva, ¿ok? Quiero que lo registren, quiero que conserven esta información. También se le puede llamar opción pasiva, ¿ok? Y ahorita les voy a decir por qué también puede ocupar este nombre. Por comunicación no afirmativa, entendemos aquel tipo de comunicación que falta el respeto a uno mismo. La semana anterior veíamos cuán importante es el respeto para los demás, pero sin perder de vista que nosotros debemos respetarnos en primer lugar. Este tipo de comunicación pasiva o no afirmativa nos enseña a respetar al otro, pero yo me pongo en un segundo término. Es decir, es como si yo aceptara las demandas, las solicitudes y las sugerencias del otro, pero mis necesidades, mis deseos y mis exigencias las pusiera a un lado. Yo a los chicos de quinto grado de primaria, porque en quinto grado se está viendo este tema, les comento que un tipo de comunicación no afirmativa quedaría muy claro con un ejemplo como este. Imagínate que de pronto tú te vas al cine y obviamente afuera del cine, pues ya sabes que venden palomitas y demás cosas, ¿no? ¿En qué momento se da la opción no afirmativa? Cuando tu compañero decide por ti la película que quiere ver. Cuando tu compañero no te pregunta si quieres un helado de fresa o un helado de chocolate. La opción no afirmativa se da cuando él decide, él decide en qué momento se van a retirar del lugar sin consultarte. Muy probablemente tú quieras ver una película de acción, pero él quiere ver una película de romance, ¿no? Por ejemplo, pero tú no te atreves a expresarle que quieres ver una película de acción porque temes a la reacción de esta persona. Entonces, la persona te ofrece una película de romance y tú dices, ok, me agrada la idea. Cuando realmente no te agrada y cuando realmente lo que tú quieres ver es otra cosa. La opción no afirmativa también se da cuando tú decides comerte ese helado de chocolate que no te gusta, pero como te lo invitaron, hay que hacerle una cara buenísima y hay que recibirlo de mil amores. Esto tiene mucho que ver con la parte del respeto también y con el ser agradecido. Claro está, pero sería importante que durante una situación similar a la que te acabo de comentar, tocante al helado, tú pudieras decirle a la persona, oye, ¿sabes una cosa? A mí no me gusta el helado de chocolate. Yo prefiero un helado de chicle o yo prefiero una paleta o otra cosa. ¿Sí me explico? A eso voy yo, a evitar que otra persona tome decisiones por ti, ¿sale? Y bueno, y finalmente el tercer ejemplo que te daba, cuando alguien decide cuándo retirarse por ti, también es algo en lo que tú deberías imponerte. Si tú todavía no te quieres ir de ese lugar, sería importante que lo hicieras saber. No me quiero retirar, considero que aún es muy temprano, creo que aún me falta por disfrutar un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general las personas que aplican constantemente la opción no afirmativa, se dejan llevar por las decisiones de los demás sin importarles las suyas. No les interesa lo que están sintiendo ellos mismos, sino más bien están preocupados por lo que el otro pudiera pensar de ellos. Y aquí, chicos, tenemos un grave error. Entonces, hoy día conocemos a muchísima gente que ha vivido toda su vida aceptando las decisiones de la otra persona solo porque ha tenido pena contradecir. Y bueno, este tipo de comunicación no afirmativa, chicos, nos ponen un desbalance, porque la comunicación correcta busca un equilibrio entre ambas partes, entre yo, entre tú y la gente que les rodea o nos rodea. La opción no afirmativa dice que la gente está en primer lugar, pero yo estoy en segundo lugar. Y así queda nuestra balanza, la gente y yo, ¿ok? Realmente esto ya es una cuestión de preocupación, porque por lo general yo voy a vivir tolerando y voy a vivir permitiendo lo que te decía hace un momento, que las personas decidan, piensen o me den aquello que ellos piensan que me va a gustar solo por el hecho de que yo no me atrevo a expresarme o a expresar mis necesidades con libertad. Así que, chicos, yo espero que ustedes puedan conservar esta información y también la puedan aplicar en sus futuras relaciones. Y bueno, yo creo que este momento es muy apropiado como para que ustedes ya puedan ir incluyendo el tema de una comunicación sana e ir excluyendo esto de la comunicación no afirmativa. ¿Qué resultados obtiene una persona cuando aplica una comunicación no afirmativa? Bueno, yo por lo menos tengo por aquí unos seis resultados que pueden surgir cuando una persona ocupa la opción no afirmativa. Resultado número uno. El primero es que nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque no hemos sido capaz, de poder confrontar la situación y de poder decir con toda la libertad lo que realmente queremos y lo que realmente deseamos. ¿Ok, chicos? Resultado número dos. Bueno, aquí no se resuelve el conflicto. Al contrario, el conflicto se hace más grande. En medio de un problema o de un conflicto, se espera que ambas partes se expresen en determinado momento. Si aplicas la opción no afirmativa, muy probablemente jamás te vas a expresar y vas a permitir que el otro te reclame, te agreda quizás verbalmente y tú te vas a mantener callado porque dices yo no me quiero meter en problemas. ¿Y qué crees? Ya te estás metiendo en un problema grave porque no te estás expresando y porque tú no estás dejando o no permites que se sepa cuál es tu postura y cuál es tu manera de pensar en ese momento. Bueno, resultado número tres. El resultado número tres es que el problema se puede incrementar. Al no expresar lo que sientes, al no decir tus inconformidades, el problema se hace más grande. ¿Ok? No sé si te has dado cuenta de esto. Entonces, en aras de decir yo no me quiero meter en problemas, mejor me quedo callado, nos metemos en problemas porque hay un dicho que dice que el que calla otorga. Entonces, la otra persona o la otra parte que está en discusión contigo se va a tomar ese tiempo para reprocharte, para reclamarte y para insultarte con mayor libertad. Por consecuencia, el problema no se calma, sino que se prolonga. ¿Ok, chicos? Y bueno, el resultado número cuatro. Nuestra autoestima baja. La gente empieza a ver que no tenemos voz y voto en el entorno donde nos movemos. La gente deja de considerarnos, deja de considerarte porque no tienes la capacidad de expresarte y por consecuencia, al observar tú esta pequeña distancia que la gente toma o esta lejanía de la gente, tu autoestima va a bajar. En definitiva, ¿no? Tus relaciones se van a volver un poquito más difíciles porque los chicos o tus amigos van a dar por hecho que contigo quizás no se cuenta mucho porque no te expresas. ¿Ok? Quizás eres uno de estos chicos que dicen como quieras, lo que ustedes digan, lo que diga la mayoría, como opinen los demás. Y hay gente que está esperando realmente escuchar algo nuevo de ti y de esas personas que aplican la opción no afirmativa. Número cinco, el pesimismo aumenta, chicos. ¿Qué es un pesimismo? ¿Qué es pesimismo? Es una forma de pensamiento negativa que nos lleva al fracaso. ¿Sí? Entonces, al no expresarnos de manera correcta, nuestro pesimismo, según Eduardo Aguilar Kubli, aumenta. No sirvo para nada, yo no voy a poder, no tengo la capacidad de hablar, la gente no me escucha, ya no se relacionan conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto proviene de no comunicarnos de manera correcta. Y bueno, finalmente, el número seis, la gente aprende a abusar de ti. Sí, la gente aprende a abusar de ti, así como lo escuchaste. La gente empieza a ver que Yesenia no se defiende, que Yesenia no se comunica, que Yesenia no expresa su punto de vista. Y la gente dice, no habla, no dice nada, no tiene opinión, no tiene criterio propio. Pues vamos a hacerle lo que nosotros queremos, ¿no? Van a empezar a tomar decisiones por ti, van a empezar a manipularte, van a empezar a hacer un sinfín de cosas, chicos, que van a terminar lastimándolos. Entonces, yo sí les quiero dejar, y quiero ser muy reiterativa esta mañana, y quiero decirles que si en alguno de ustedes habita este tipo de comunicación, este es el momento para desecharlo, ¿ok? Y empezar a buscar otras alternativas. La opción no afirmativa no es la más sana. Puedes decir todo lo que quieras, pero no te olvides de la opción del respeto. Chicos, esta es nuestra solución. Podemos expresarnos siempre como queremos, podemos expresar cuanto quieras, cuanto queremos, pero siempre detrás de algo que llamamos respeto. Ni yo lo ofendo, ni tú me ofendes, pero yo sí me expreso, y tú tienes también esta capacidad, y tienes también esta responsabilidad para escucharme, ¿sale, chicos? Espero que les haya agradado este tema, y si no, por lo menos puedan pensarlo durante unos días. Realmente, chicos, es importante esto. Cuando sean adultos, se darán cuenta cuán, cuán, cuán necesario, y cuán necesaria es este tipo de comunicación afirmativa, y realmente se van a dar cuenta que no necesitamos la opción no afirmativa o pasiva. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!